Pidiendo de perdón, ya echas un poco tarde, solo miras tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad Ya basta de cambiar, ya basta de sufrir Tú me preguntas por qué, si no entiendes muy bien Su suerte es mentira, que ya no quiero creer Que me quieras perder, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya no sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú, nunca has que hacer, la zona de mis sueños De nada me sirvió, y ya tiene color Pensando que en un día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estabas en mi pinta, te suco por tu querer Y te siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento, te estoy viendo ahora sin mí Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estabas en mi pinta, te suco por tu querer Y te siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento, te estoy viendo ahora sin mí ¡Nadie, baila! ¡Nadie, baila! ¡Nadie, baila! ¡Nadie, baila! ¡Nadie, baila! Desde que tú ya no estabas en mi pinta, te suco por tu querer Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento, te estoy viendo ahora sin mí Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estabas en mi pinta, te suco por tu querer